Para llegar a la 23 cabalgata bellista, señores, honorable presidio, muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Esta cabalgata bellista va a cumplir 23 años de hacer este homenaje y se lo hacemos desde aquí al licenciado José Socorro Salcido, que fue el que nos dejó este legado, un compromiso moral muy fuerte que todos nosotros lo tenemos y debemos de llevarlo con honor, porque este evento es grande en el Estado Nacional e Internacionalmente, es el movimiento de a caballo más grande que existe. Gracias a todos ustedes, los cabalgantes que es desde el más chiquito hasta el más grande y por el comportamiento que se ha tenido en todas las cabalgatas, del respeto a las familias y a todo el que nos rodea y esperamos que esta vez no sea la excepción y que lleguemos con feliz término el 19 a Parral, donde vamos a ver a qué saben las rayadas de Parral con nuestro presidente. Gracias a nuestra representante, el señor gobernador, a usted señor Chaparro, a todos. No, yo no tengo palabras de expresarles este apoyo que tienen a este evento, con mi lado a que siempre sigamos en esta armonía y en paz. Muchas gracias señores y esperemos que para mañana seamos más y cada día para llegar a Parral a ver si tiene más tortillas el presidente. Gracias.